Pásalo, pasa, no pasa, no pasa, no vas, no ves, me voy grabando yo Miro, ¿no es lo otro día, no? Pasa, v-ta, v-ta, va, con el v- ¡Yo soy el señor de la noche! ¡Yo soy el señor de la noche! ¡Yo voy! ¡Yo soy el señor de la noche! Yo soy el señor de la noche Yo reviento el beso No, ponme la otra, ponme la otra Ponme la otra, sigue levantando y ponme la otra ¿Este es el mío o no? Es el mío, es el mío Ponme la otra canción Pon la otra Pon la otra ¿Dónde va? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? Pon la canción, la tres ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Hola, Andrés! Chiburzodera Vamos a comprar ahí ¿Esto? ¿Ah? ¿Para comprarlo con Leandro? Mira, tres de las chicas que me hubo el copo acá Oíste, tres de las chicas que me hubo el copo acá ¿Quién es lo que veo ahí? ¿Quién es lo que veo ahí? ¿Quién es mejor? ¿Destayo, Leandro? ¿Va a ponerle otro en mi casa? Porque no es distinta Pero es el fondo, pero es el fondo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Yo va a quitarse de ahí, lo que veo Luz Tú, dale Chupa cámara Chupa cámara que te caiga, eh Yo va No tiene la mano allá No tiene la mano allá No, 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 tío Voy a quedar rápido el goma Si el goma aquí me voy a romper, ¿verdad? No, eh No, 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 no No, no, no ¡Toma! ¡Aquí está! ¡Que es un vídeo! ¡Que es un vídeo! ¡Lleva!